Declina el sistema frontal y comienzan a verse ya las consecuencias de este. Fuertes vientos, olas de más de 10 metros de altura y también las intensas lluvias que se prolongaron por todo el fin de semana, ocasionaron en la región diversos colapsos y daños que hoy mantienen las autoridades, recorriendo en terreno para así analizar y realizar un balance de los daños provocados por la naturaleza. Socavones en diversos puntos de la región, daños también incalculables en las caletas de pescadores, servicio del metro suspendido al menos por un mes, borde costero de Viña del Mar, Valparaíso y Hong Kong que recibió los embates de las rombientes, generando millonarias pérdidas para el comercio y el mobiliario público. Mientras los pescadores no tengan su forma de hacer ejercicio de su actividad que es la pesca, obviamente estamos en una situación de emergencia, mientras no tengamos las avenidas, las calles en Altamirano o en Avenida Marina asegurada, estamos en una emergencia porque los vehículos no pueden transitar. Estamos en esa etapa y bueno, tratando de normalizar al máximo con el esfuerzo de los equipos que están trabajando los municipios, la colaboración del ejército y la fuerza aérea y la armada, que en esto han sido tremendamente relevantes y esperamos que lo más, una de las situaciones más críticas que tenemos, que es la situación del metro regional, pueda entrar en operación lo antes posible, se está ya trabajando, no cierto, en el despeje de la vía, entiendo que está muy avanzada. Preocupación también por aquellas caletas de pescadores que se vieron gravemente afectadas, quienes perdieron gran parte de sus herramientas de trabajo. Restablecer, como digo, la normalidad de la actividad de pesca, lo demás, desde el punto de vista de los proyectos, vamos a tener que presentar varios proyectos para reacondicionar las instalaciones de los muelles, vamos a tener que ver y analizar cómo ayudamos a devolver el equipamiento, algunos equipamientos que fueron dañados, por ejemplo los tecles, no cierto, con los cuales se saca la carga y en algunos casos, no cierto, ver cómo podemos abordar, fortalecer, no cierto, a las personas que culminaron con la pérdida de sus embarcaciones, que son al menos 30 embarcaciones menores, no cierto, de los pescadores que habrían tenido pérdida con esta temporal de marejada, lluvia y viento. Como parte de este plan, el Ceremi de Economía, junto a jefes de servicios dependientes de su cartera, visitó Caleta Portales para ya comenzar el trabajo de coordinación y entrega de apoyo como lo dispuso el Intendente Regional. Así también en Concon se registró el lamentable deceso de un arquitecto quien intentó retirar su velero que estaba siendo destruido por la Fuerte Marea, sector donde también la caída de este árbol en Calle Centenario dañó gran parte de esta vivienda y dejó un auto completamente destruido. Desde el municipio anunciaron que tomarán también medidas por la construcción en el borde costero tras la imagen del cuestionado Hotel Punta Piqueros, que da cuenta del peligro que significa edificar tan cerca del mar. Sin duda que en el caso del Hotel Punta Piqueros, que recibió las aprobaciones de todos los organismos técnicos, hay que evaluarlo. Yo pienso que eso, lo que ha sucedido ahora, nos lleva a la reflexión que definitivamente los distintos organismos técnicos son los que tienen que decir las aprobaciones de este tema, se ha revisado. Yo por lo menos he quedado impactado con la situación, que esto no es algo usual, pero no sabemos si esto se va a seguir repitiendo. Por lo mismo, hemos tomado un acuerdo en el Consejo y lo hemos propuesto de que en el resto del borde costero ya definitivamente la propuesta nuestra, aunque existan terrenos privados, no se va a permitir construcciones de este tipo. De esta manera ya comenzaron a conocerse los primeros fondos de emergencia para así empezar el proceso de reconstrucción de los sectores dañados por el temporal. Ya tenemos algunos levantamientos con los cuales poder tramitar lo que tiene que ver con las obras de emergencia y en la práctica ejecutarlo a la brevedad. Temporal de viento y lluvia y también fuertes marejadas que dejó al descubierto el poder de la naturaleza y lo vulnerable que es nuestra zona frente a una emergencia de tal magnitud. Declina el mal tiempo y así comienza ya a levantarse nuevamente nuestra región.